La animalcita, que en la calle va la vida, por eso te digo así Te vas por la balacera, ahí hace calor en la hora mi hermano Te vas por la balacera, no camines por la calle si no sabes balacera Te vas por la balacera, que hay muchos que tienen su cantero por ahí Te vas por la balacera, pero dentro de esa luz y sin guante Te vas por la balacera, ahora me toca a mi Te vas por la balacera, sin ganar un redictor a mi ya no hice Te vas por la balacera, ahí hace calor en la hora Te vas por la balacera, yo sé que a mi no lavar Te vas por la balacera, te vas por la balacera Son los que dicen lo que es tremendo balacera La mitad va grabando sus videos, que es brindolera va a gustar sus videos Te vas por la balacera, yo sé que a mi no lavar ¡Gracias!